Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Ballesteros y le damos la bienvenida al seminario de bibliotecas escolares y a nuestro taller llamado para vernos mejor. Experiencias en visualización de la biblioteca escolar. Este video taller está orientado a dar a conocer las diferentes estrategias que hemos implementado desde las bibliotecas pertenecientes a Grube. Así que la dinámica que se empleará será presentar diferentes experiencias exitosas y proyectos significativos contados por el personal que lo ejecutó. Además, por medio de este taller pretendemos generar reflexión y conocimiento aplicable frente al trabajo hecho por las bibliotecas escolares en las diferentes líneas de acción, tales como planeación, formación, programación de actividad de promoción de la lectura, alfabetización informacional, entre otros. Así que para empezar vamos a conocer la experiencia de la bibliotecóloga del colegio UPV Rubi Milena Ocampo, la cual nos habla sobre la integración curricular de la alfabetización informacional y que tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto que genera desarrollar las competencias informacionales informacionales de forma progresiva a través del currículo en colaboración con los docentes dentro de la institución. Vamos a verlo. Mi nombre es Rubi Milena Ocampo, soy coordinadora de las bibliotecas escolares del colegio de la UPV. Desde el sistema de bibliotecas UPV estamos muy convencidos de que la alfabetización informacional es uno de los cimientos del desarrollo de los procesos formativos para los niños y jóvenes. Por eso queremos compartir con todos ustedes la propuesta de nuestro programa de alfabetización. Este programa busca integrarse al currículo para que los estudiantes logren gestionar la información que reciben y asuman la importancia que esa tiene en su cotidianidad. Del mismo modo, esperamos que de forma gradual, empezando por la educación preescolar, luego la educación básica y finalmente en la educación media, los estudiantes desarrollen esas competencias, tanto para la búsqueda como para el tratamiento, la evaluación y el uso de la información. La integración curricular del FIM exige entonces que trabajemos de forma interdisciplinaria. Debemos entonces trabajar de forma muy de la mano, ¿cierto?, con los docentes a través de las diferentes materias y materias, ¿cierto? Esto permitirá que los resultados sean mucho más satisfactorios pues los estudiantes a afianzar las habilidades informacionales en las diferentes áreas de estudio. Muchas de las actividades que se van entonces a realizar en el marco de nuestro programa de alfabetización se van a realizar dentro del aula de clase, ¿cierto?, y van a ser los docentes las que las van a orientar. Y otras actividades se van a realizar desde la biblioteca con el fin de optimizar el uso del espacio y los recursos que se encuentran allí, ¿cierto? Aquí queremos entonces que no solamente sean los recursos físicos, sino también esos recursos digitales, ¿cierto?, caso del catálogo en el que contamos, caso de las colecciones digitales que estamos empezando a adquirir, ¿cierto?, y también el uso del internet, que es muy importante también para todo lo que queremos lograr con el FIM. Bueno, entonces, en preescolar, ¿cómo funciona? ¿O qué temáticas abordamos con los más chiquitos? Con ellos se trabaja más desde el lenguaje hablado, ¿cierto?, y es muy importante desarrollar en ellos la observación y sensibilizarlos en torno a preguntas como ¿qué es la información?, ¿por qué es importante?, ¿de dónde proviene?, ¿y qué características tiene?, ¿cierto? Entonces, en este primer programa, momento, digamos que partimos como de esta, de esta temática, ya en la educación básica, el trabajo ya partirá de unas, digamos, unas preguntas de información, ¿cierto?, unos problemas de información. ¿Qué son los problemas de información? Digamos que básicamente buscan plantear una necesidad al estudiante para que él, mediante una pregunta, pues, pueda hacer un proceso de búsqueda, pueda analizar y sintetizar esa información que encontró a través de diferentes fuentes, ¿cierto? Esos problemas de información, digamos que tienen como varios modelos para desarrollarse, nosotros optamos por el modelo Gavilán, que hace mucho énfasis, pues, en aprender a analizar y a sintetizar esa información y también a identificar preguntas secundarias a partir de una pregunta principal. Entonces, si, por ejemplo, el profesor le plantea a su estudiante un problema de información y le dice, bueno, vamos a consultar porque llueve, ¿cierto? Entonces, el estudiante debe resolver esta pregunta, debe hacerse unas preguntas secundarias y debe, entonces, analizar la información y sintetizarla para presentar lo más importante de ese rastreo de información, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que las temáticas que él va a desarrollar a través de esos problemas de información van a ser cuáles son las fuentes de información más importantes, cómo acceder a las fuentes de información y saberlas seleccionar, ¿cierto? O saberlas como evaluar, determinar cuáles son las mejores fuentes de información que encontró y por qué considera que son las mejores. Y acá también, entonces, esperamos que desarrollen todo ese, todo el tema de derechos de autor, ¿cierto? Donde ellos demuestran respeto por esos derechos de autor al apropiadamente decir, bueno, a quién le corresponden los créditos, cuando obtengo información, o cuando tomo una imagen, cuando estoy utilizando un gráfico, una foto, un sonido, ¿cierto? Bueno, la idea, entonces, es siempre a través de desarrollar estas temáticas utilizando el juego, ¿cierto? Utilizando el juego o bien la gamificación, que es como si, como utilizando matologías del juego para hacer como más fácil y comprensible esa información. Aquí también nos interesa que el estudiante aprenda a resumir, que desarrolle esa capacidad para resumir la información y para contrastar lo que encuentra en diferentes cuentas, ¿cierto? La idea, entonces, es que luego de que se desarrollen esos problemas de información sean socializados, ¿para qué? Para que a través de la socialización se pueda complementar como todo el proceso, ¿por qué? Porque los compañeros irán haciendo aportes, ¿cierto? Y las explicaciones y la síntesis del profesor van a ayudar a que se refuercen ciertos conocimientos y a que se decida digamos cuál es la información que en general se va a plantear o se va a entregar con respecto a ese problema de información, ¿cierto? Bueno, también es importante, entonces, que adquieran esa habilidad para consultar diferentes fuentes y contrasten la información, ¿cierto? Que la analicen, que elijan cuál es la fuente más adecuada para resolver esas preguntas, no solamente esa pregunta principal, sino como hablábamos, esas preguntas secundarias. Y bueno, pues la idea es que entonces esa capacidad de resumir también les permita entregar productos, ¿cierto? Entregar esa investigación acompañada no solamente por texto, sino también por mapas, por esquemas, por gráficos, que dan cuenta también de que se comprendió la información y que se puede sintetizar a través de estos elementos. Bueno, entonces, digamos que esto, lo que se trabaja con la educación básica, ya entonces nosotros en el colegio contamos con una cátedra de investigación que es para noveno, ¿cierto? Que sigue siendo educación básica y también para los grados décimo y undécimo que ya hacen parte de la educación media. El colegio entonces, como les decía, tiene una cátedra de investigación, es decir, un curso que se dicta para noveno, décimo y once. El noveno entonces lo que aprenden básicamente a desarrollar es como a identificar como los elementos básicos del ejercicio investigativo y que sean aplicados como al entorno porque es importante también que desde el mismo contexto se empiecen a relacionar todos estos temas investigativos. Entonces, el noveno pues se hace este ejercicio ya en décimo ellos hacen un anteproyecto, ¿cierto? Un anteproyecto de investigación y en once ya sí como tal desarrollan su proyecto con todos los elementos que tienen. Entonces, la biblioteca entra a estas cátedras de investigación, ¿cierto? A ayudarles también como a identificar en el caso de noveno pues estos temas a cómo seleccionar el tema, a cómo buscar la pregunta o cómo más bien desarrollar la pregunta y formular bien un problema. Ya luego entonces en décimo y en once les enseñamos mucho también todo el tema de búsqueda y evaluación de la información haciendo búsquedas digamos en diferentes fuentes Google Académico, ¿cierto? Bases de datos de acceso abierto, directorios temáticos y contamos entonces también con bases de datos académicas, ¿cierto? Porque hablamos que también somos universidad, entonces la universidad tiene muchos recursos suscritos a los cuales los estudiantes de noveno, décimo y once pueden acceder. También les enseñamos entonces a elaborar esas bitácoras de búsqueda para que vayan sistematizando toda la información y también entonces los trabajos deben ser presentados con normas APA, entonces también les enseñamos pues como a elaborar la citación y referenciación con esta norma. Además, también entonces apoyamos ese proceso a través de las asesorías, ¿cierto? Entonces, bueno, quizás estas cuentas son las más adecuadas, qué bibliografía me falta más para complementar el tema o dónde más puedo buscar, entonces la asesoría también se convierte en algo muy importante dentro del proceso. También entonces estamos como de la mano, tenemos la oportunidad de tener un software que es Turnitin, ¿cierto? Que la biblioteca se encarga como de facilitar estas cuentas a los docentes para que ellos puedan, digamos, revisar estos trabajos y puedan identificar que de pronto no hay mucha similitud, ¿cierto? Que empiecen a desarrollar a través de la escritura con los estudiantes también toda la competencia que tiene que ver con el uso de la información. ¿Cierto? Entonces, este es como el proceso que nosotros acompañamos de manera, digamos, muy transversal, ¿cierto? Muy de la mano del currículo para desarrollar en los estudiantes esas capacidades investigativas, pero que van de la mano de todas las habilidades informacionales. Bueno, espero que esta información te dé su interés. Cualquier información adicional con mucho gusto pueden escribirme. Mi correo es ruby.ocampo arroba upb.edu.com muchas gracias. Otra estrategia importante y fuerte dentro de la biblioteca escolar para su visualización es la relacionada con la promoción de la lectura, ya que eso es uno de los objetivos estratégicos de estas instituciones. Así que ahora les hablaré un poco de un proyecto que he implementado dentro del Colegio Gimnasio Los Pinares y que fue resultado de un intercambio de experiencias significativas. Lo interesante de esta estrategia es que es de fácil adaptabilidad a las necesidades de cada institución, no requiere grandes inversiones y los resultados generan gran impacto en la comunidad educativa. Este proyecto se llama PINI Viajera, un viaje por el mundo de las letras. Vamos a conocerlo. PINI Viajera, un viaje en familia por el mundo de las letras. Para la formación de hábitos lectores en los pequeños es muy importante tener en cuenta tres entidades que deben trabajar de la mano de sistemática y coherente. Estas son la familia, la escuela y la biblioteca. La lectura en el hogar afianza los vínculos, integra la familia y es la base fundamental de este hábito. Luego tenemos la escuela que imparte los fundamentos teóricos y apoya el proceso de formación y aprendizaje según los procesos cognitivos de las alumnas. Y finalmente encontramos la biblioteca escolar, la cual hoy en día está concebida como el espacio idóneo para promover la lectura en sus múltiples dimensiones, la cual debe articularse con el currículo institucional y debe trabajar siempre con el docente e invitar a los padres de familia a involucrarse con el fin de garantizar el fomento de hábitos lectores. Este proyecto está diseñado y dirigido por la biblioteca y es apoyada por el área de lectoescritura en el preescolar con el grado Cacimo. Su principal finalidad es fomentar a los estudiantes el amor por la lectura y la escritura, integrándola a sus actividades cotidianas y a sus intereses. Por otra parte, se busca motivar a las familias a participar activamente de espacios que potencien el desarrollo de habilidades comunicativas en sus hijas. Finalmente, el proyecto se permite a la estudiante y a su grupo familiar descubrir la necesidad de incluir la lectura en las labores de la vida cotidiana, convirtiéndose en un hábito y en una gran motivación para el aprendizaje significativo al lograr que cada estudiante lleve a Pini a su casa. Bueno, ¿y por qué es de fácil ejecución y adaptabilidad? Pues solo se necesita un objeto que en este caso es un personaje emblema del colegio llamada Pini. Es una muñeca que representa a cada estudiante del colegio y que es llevada a casa por un periodo de tiempo. Pini está identificada por un kit viajero. que consta de una mochila un diario de viaje y un cuento que cada estudiante debe leer a su familia en presencia de Pini. En el diario cada estudiante debe escribir las experiencias vividas con la muñeca y pegar fotos de los momentos especiales compartidos con ella y su familia. En este caso es muy importante el acompañamiento de los padres porque tenemos un proceso de escritura en el cual es necesaria la organización de ideas creación de oraciones y conexiones lógicas. Cada estudiante tiene una fecha programada para regresar a Pini al colegio. El día asignado debe narrarle a las compañeras y a sus profesoras las vivencias que compartió con el personaje y presentar las experiencias consignadas en el diario. Finalmente se le entrega la Pini a otra compañera para que la lleve a su casa y viva su propia experiencia. Durante el desarrollo de las actividades las estudiantes se ven motivadas a practicar la lectura de escritura en los momentos que comparten con la muñeca y su familia al igual que practican la expresión oral y la escucha tanto en los espacios que comparten con Pini y su familia. El diario viajero y las presentaciones de las experiencias permiten a las docentes evaluar y evidenciar el proceso que llevan con las estudiantes en el desarrollo de sus habilidades comunicativas por lo que este proyecto se convierte en una herramienta que apoya los programas académicos de la institución y beneficia a los estudiantes de una forma integral ya que en este momento no solo se trabaja desde la parte cognitiva sino también se trabaja los valores y la convivencia. Finalmente se invita a los padres de familia a que continúen siendo mediadores en los procesos de aprendizaje de las niñas aportando y avivando el aprendizaje participando de situaciones comunicativas como es de el ayudarles a registrar las vivencias teniendo siempre una actitud atenta además de generar y afianzar momentos de lectura cotidiana dentro del espacio y el tiempo en familia la lectura en voz alta como vínculo emocional entre otros y todos la inclusión del libro dentro de la canasta familiar. Y para finalizar este docer de experiencias invitamos al bibliotecólogo del Colegio San José de Las Vegas y presidente de GRUVE Jaime Álvarez que nos presentará su experiencia significativa a propósito del tema de la visualización y la virtualidad de la biblioteca el cual tiene como objetivo dar a conocer a toda la comunidad educativa las estrategias implementadas para el año 2020 a propósito de la contingencia y poder continuar prestando un servicio bibliotecario y desarrollar actividades de promoción de la lectura Yo soy Jaime Álvarez bibliotecólogo del Colegio San José de Las Vegas y les presentaré las estrategias que tuvimos durante la pandemia y el confinamiento debido al COVID-19 para acercar a nuestros estudiantes y usuarios a la biblioteca escolar Les presentaré nuestra primera estrategia la cual denominamos Puerto Lectura En esta con la ayuda de un docente y por el medio de diferentes actividades pedagógicas tratamos de acercar a nuestros estudiantes a la literatura infantil Hola niños me alegra mucho poder saludarlos hoy es un día hermoso Las estrategias pedagógicas implementadas fueron inspiradas por textos de diferentes autores y editoriales y editoriales como Buenas Noches Keiko Casa Leo Leoni Hayes Hanis Jonathan London Ole Koneke los cuales fueron referentes para dar vida a los personajes lugares hechos acontecimientos y ambientación de espacios buscando cautivar la atención y el interés de los niños para llevarlos a formular procesos de hipótesis anticipación y predicción importante en la comprensión de textos entre las estrategias llevadas a cabo se destacan los títeres sombras chinescas títeres débiles técnicas manuales de motricidad fina como modelado con plastilina arcilla rasgado punzado repojado y dibujo las cuales buscan fortalecer el manejo y el agarre de la pinza manual esquema corporal llevando a los niños a realizar actividades de movimiento exploración y conocimiento de su cuerpo y ubicación en el espacio técnicas de senso percepción por medio de los sentidos se llevó a los niños a explorar sonidos olores texturas formas y figuras las estrategias mencionadas anteriormente permiten el gusto y el disfrute por parte de los niños de los diferentes textos propuestos a la vez que potencia los ámbitos de desarrollo que trabajamos en el preescolar hola tengan ustedes un cordial saludo de parte del equipo de la biblioteca del colegio San José de Las Vegas les queremos dar la bienvenida nuevamente al espacio del encuentro con la palabra el espacio de las letras y la literatura el encuentro con la palabra de la biblioteca escolar Madre Bonifacia del colegio San José de Las Vegas nació como una propuesta para acercar la biblioteca a nuestros trabajadores docentes y administrativos en medio de la pandemia del COVID-19 para ello empezamos proponiendo unos cuentos temáticas durante cada semana y al igual escuchamos las propuestas que nuestros compañeros tenían para cada reunión y actividad paulatinamente el espacio fue evolucionando entonces pasamos de una frecuencia semanal a una frecuencia mensual debido a que las dinámicas institucionales fueron cambiando y empezamos a regresar poco a poco a la normalidad así pasamos de un espacio que era muy frecuente y terminamos evolucionando terminamos convirtiendo un espacio mensual en un espacio semanal y terminamos haciéndolo asincrónico autores latinoamericanos cuentos de terror espantos historias personales música fueron parte de la construcción de estas de estos espacios que tuvimos cada semana con nuestros colaboradores y que paulatinamente fueron evolucionando en otros formatos que empezamos a ofrecer desde la biblioteca el podcast lo realizamos entonces cada mes también basados en una temática así como habíamos planeado en un principio cuando los encuentros se realizaban mensualmente y esta estrategia va amarrada en la estrategia del podcast va de la mano con otros espacios que hemos denominado por ejemplo el reto lector para mi fue muy gratificante atraer a nuestro público a nuestros colaboradores docentes y administrativos a lo que es el mundo literario desde todas esas propuestas y todos esos gustos que tenemos nosotros en la biblioteca para ofrecer también fue para mi un gran placer que los espacios se dieran para conversaciones para diálogos para debatir alrededor de un cuento de la literatura y de cada una de las actividades que como biblioteca proponía esperamos que todas estas estrategias hayan sido de gran ayuda para ustedes sobre el tema de la visualización de la biblioteca escolar si desean contactarnos nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales que aparecen acá abajo y con gusto estaremos muy atentos hasta luego ¡Gracias!